¿Qué es la historia de la vida 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 de la vida? ¿Por qué hago montaña? ¿Por qué he venido a este mundo a realizar como esta labor? Porque ha sido casi que mi labor en la vida, el estar siempre cerca de la montaña, de caminar. En realidad yo creo que sí, es un gran caminante de la montaña. Si te soy honesto, creo que ha sido una suerte. Durante muchos años de mi vida a veces he pensado, no sé, que si he hecho lo mejor con mi vida. Que se dedicarle tanto esfuerzo, tantas horas, tanto tiempo perdido, por decirlo de una manera, a recorrer montañas. No lo sé, quizás en algunos momentos de mi vida tuve dudas. Tuve dudas de, bueno, estoy haciendo lo mejor que debo hacer con mi vida. No lo sé, quizás en algunos momentos de mi vida.